Y llega a nuestro mercado la nueva Suzuki XL7, una camioneta que sirve para transportar a 7 personas y que también es una de las más económicas. Llega a competir contra Toyota Rush. Así que amigos, sean como siempre bienvenidos a ComparaMotors y hoy vamos a hablar de este nuevo producto de Suzuki. Esta XL7 está basada completamente en la nueva generación de la Suzuki Ertiga. Sin embargo, es 55 milímetros más larga, 40 milímetros más ancha y 20 milímetros más alta. Eso sí, la distancia entre ejes es completamente igual a la Ertiga de 2.74 metros. Con estas nuevas medidas, pues esta XL7 gana más en espacio interior y también representa una mejor presencia. En el tema del diseño, Suzuki realmente se esmeró para poder convertir una minivan en una SUV. Con líneas más robustas y una estética más aventurera, esta XL7 comparte muchos elementos con la Suzuki Ertiga, sobre todo en la parte de atrás. Destacan sus luces LED, barras de techo y llantas de 16 pulgadas. Y uno de los aspectos más importantes que cambia con respecto a la Ertiga es que esta XL7 viene con una altura libre al suelo de 200 milímetros que le ayuda al perfil aventurero y que de cierta manera ayuda a que la camioneta pueda salir a caminos destapados. En el tema del motor, pues no hay ninguna sorpresa, es el mismo de la Ertiga de 1.5 litros que entrega 103 caballos de potencia y 138 newton metro de torque. La nota mala es que la transmisión automática es de solo 4 marchas, va a ser una camioneta pues algo lenta, pero en la versión manual es de 5 velocidades. Y como lo dije en el principio, es una camioneta de 7 pasajeros y que la capacidad del baúl llega a 555 litros en caso de utilizar solo 5 plazas y llega a los 153 litros si se despliegan los 7 asientos. Es una camioneta que hay que decirlo, es bastante cómoda para 7 personas. En el tema de acabados, materiales y equipamiento está un escalón por encima de la Ertiga, eso sí, en temas de diseño son completamente iguales. En Colombia, esta camioneta se va a vender en dos versiones, la GL y la GLX y podrá equipar transmisión mecánica o automática. La versión más económica es la GL con transmisión manual a un precio de 86 millones 990 mil pesos o lo que corresponde a unos 23 mil 313 dólares. Pero esta misma versión, la GL con transmisión automática, llega a los 90 millones 990 mil pesos, unos 24 mil 385 dólares. Esta versión GL viene con el siguiente equipamiento. El sistema de frenos corresponde a discos delanteros y en la parte de atrás viene con sistema de tambor. Contará con ABS, EBD, dirección de asistencia eléctrica y rines de 16 pulgadas en aleación. En el tema de seguridad, esta camioneta y sobre todo en esta versión está bastante regular. Solamente contará con dos bolsas de aire, barras de impacto lateral, cinturones de 3 puntos y limitador de esfuerzo, anclades ISOFIX, sistema inmovilizador, tercer stop y seguro de bloqueo de cambios en la versión automática. En el tema de equipamiento, esta versión contará con aire acondicionado manual, salidas de aire acondicionado para la segunda fila, tapicería en tela, espejos exteriores de ajuste eléctrico y con direccionales incorporadas, vidrios eléctricos en todas las puertas, pero solamente el del conductor será de un solo toque, luces exploradoras, luz de día de RL, computador a bordo, embellecedor en el tablero tipo fibra de carbono, radio con pantalla USB, Bluetooth, pero no contará esta versión con Android Auto ni CarPlay. Eso sí, llevará mandos en el volante, alarma y sensores de reversa. Y llegamos a la versión más equipada que es la GLX que con transmisión manual tiene un precio de 90 millones 990 mil pesos, unos 24 mil 385 dólares. La versión GLX con transmisión automática es la más costosa y tiene un precio de 94 millones 990 mil pesos. Le recuerdo que la transmisión automática es de solo 4 marchas. En esta versión GLX sí se le suma un control de estabilidad que creo que ya debería venir en todas las versiones y es un punto débil en esta XL7, que el control de estabilidad solamente estará en las versiones más costosas. También se le suma aire acondicionado automático, dos tweeters frontales y radio sí contará con Android Auto y CarPlay. En esta versión también se le suma cámara de reversa, asistente arranque en pendientes, manijas de puertas cromadas, espejos abatibles eléctricamente, volante forrado en cuero y sistema de encendido por botón. Es una pena que Suzuki no se haya esmerado un poco más en el tema de seguridad, porque lo cierto es que si esta camioneta va a transportar a 7 personas, necesita más bolsas de aire y no solamente dos bolsas de aire frontales. También el tema del control de estabilidad debería incluirlo en todas las versiones y esto sí sería bastante diferenciador con respecto a la competencia. Y también decirlo, que si usted necesita una camioneta económica para transportar a 7 personas, pues le recomiendo esta Suzuki XL7, pero con transmisión manual, pues para poder aprovechar un poco más este pequeño motor. Así que amigos, muchas gracias por ver este canal, cada día somos más y por favor, dale like, suscríbanse y compartan este video. La idea es hacer una comunidad que nos gusten los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido un producto Suzuki, por favor, déjenlo en los comentarios, cuéntenos sus experiencias, porque eso es de vital importancia para posibles compradores. Gracias amigos y nosotros nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.